En estas imágenes podemos observar claramente cómo un grupo de jóvenes expone su vida al conducir su bicicleta sin ningún tipo de protección y en una vía donde por lo general transitan vehículos de carga pesada. Al parecer se trata de Gravity, un aparente deporte que ha acabado con la vida de más de un adolescente en el país y que se encuentra en el ojo de las autoridades que trabajan diariamente para frenar esta actividad peligrosa.